Cantan los ángeles con dulce voz Cantan los hombres con sonora voz Cristo vendrá nuestro Rey vencedor Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez Él viene pronto a reinar Ver en la tierra los aires y el mar Grandes señales cumpliéndose ya Todo indicado que pronto vendrá Nuestro glorioso Señor Todos los muertos en Cristo saldrán De sus sepulcros y alegres irán Para encontrar a su Rey y su Virán Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez Él viene pronto a reinar Ven en las nubes oh buen Salvador Ven a la tierra te ruego Señor Ven que tu iglesia te espera Jesús Cristo vendrá otra vez Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez, viene otra vez En gloria viene al mundo otra vez Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez, viene otra vez Él viene pronto a reinar Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez, viene otra vez Viene otra vez Viene otra vez Viene otra vez